Música Mi nombre es Gustavo, yo soy el creador y director del museo Siempre tuve la facilidad con las manos de lo que es la restauración Por eso lo que van a ver está todo hecho por mí, en su gran mayoría Y bueno, pude venir hace ya en el año 2001 a trincherarme acá en Pompeya Donde nació el Museo Porteño, lo de Gustavo Música Encontrar un lugar donde todo funcione Cuando hablo de todo me refiero hasta los autos de más de 100 años que se pueden poner en marcha Las vitrolas, las cámaras de foto, hay un rincón que yo llamo el rincón del cine Como curiosidades, estamos hablando que hay relojes de pared de 1779 Y funcionan, un reloj de madera, con engranajes de madera Esa es una de las perlitas, pero bueno, yo a todo le pongo el amor Así que no hago diferencia Está el auto del papá de Mafalda Y está Mafalda también, que es una cosa hermosa Porque yo digo siempre que es un museo para todas las edades En el 2001, en plena crisis, yo me sentía angustiado Y no sabía qué hacer, los consejos eran que me deshaga de los autos Y bueno, yo me resistí, me vine a Pompeya Y pude encontrar un lugar donde sabía que el tiempo me iba a dar la razón Y que estos objetos que hoy tienen un valor, no desde lo material Porque yo siempre digo que ojalá que esto no valga nada Yo lo que busco justamente es poderlo difundir Y les agradezco a ustedes que hayan venido Ahí donde yo comencé a darme cuenta que no me estaba equivocando Por el contrario, hoy es una caricia al alma Soy reconocido en todas partes El museo está declarado de interés cultural Yo viajo bastante por el interior Y los primeros tiempos, allá por el 2001, 2003 Donde empecé a salir mucho en programas de automovilismo La gente me empezó a conocer y empezaban las llamadas Che, vení, tengo algo para el museo Así que por ese lado tuve la posibilidad de rescatar muchísimos objetos Por supuesto, otros los fui comprando Hoy recibo muchísimo Detrás de una visita, a la semana está sonando el teléfono Vía mail que hoy la gente manda un whatsapp Donde dice, che, mira, tengo tal cosa Se la pude sacar a mi mamá, a mi abuela Quiero que esté en el museo Y el museo es cierto, es un poco de todo Yo no me siento como dueño del museo, al contrario Yo quiero que sea un lugar que la gente se sienta cómoda Por eso armé un bar de época Donde se pueden sentar y charlar Y bueno, está bueno Yo siempre marco que sea un lugar Que haya continuadores desde los más chiquitos Donde más apuntos a los jóvenes Que se pueda, así como pude yo Con un esfuerzo absolutamente Con una familia, por supuesto Con las ausencias en casa Pero poder lograr que Si empezás un proyecto Siempre va a venir alguien que te va a tender una mano Como lo han hecho conmigo Y vas a poder seguir adelante Y vas a llegar a lograr A tener autos como en el caso De los que están viendo ustedes Que han sido premiados Es un lugar donde es una caricia al alma Vos pensás que la gente de manera súbita te aplaude Y en distintos sectores del museo Y eso no se entiende Yo ya estoy un poco acostumbrado Y eso es lo que a mí me da Ganas de seguir adelante O sea, yo voy acompañando al museo Y yo sé que esto llegó para quedarse ¡Gracias!